Un importante dispositivo policial ha culminado en la madrugada de este miércoles una nueva operación contra el crimen organizado en Puerto Llano. Grupos de intervención de la Policía Nacional se han desplegado sobre las cinco horas a bordo de numerosos vehículos y al menos un helicóptero y han estado tomando posiciones sobre barrios en los que habitualmente se han desplegado intervenciones. Según testigos presenciales, los agentes han realizado varios registros y detenciones y se ha procedido a la incautación de dinero y droga, aunque la operación sigue en marcha bajo secreto y no se conocen más detalles. La policía local de Ciudad Real ha detenido un hombre con antecedentes por agredir a su pareja en la calle Esperanza. Ocurrió sobre las 22.50 del martes y el presunto maltratador escapó del lugar cuando un vecino avisó a 092 de la policía municipal. El huido fue localizado poco después por una patrulla y detenido por violencia de género. El alcalde de Puerto Llano Adolfo Muñiz ha expresado este martes su reconocimiento al joven Samuel Sánchez Palomo por su dirigente y heroica actuación, con la que salvó la vida a una mujer que sufrió un atragantamiento en la zona de casetas durante la pasada Feria de Mayo. Samuel Sánchez practicó la maniobra de Heinrich y contribuyó a la recuperación de la respiración de la persona atragantada hasta la llegada de los servicios sanitarios.